Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4. Es curioso que haya terminado en la ciudad de Endor, curiosamente suponía, es curioso porque por lo general, cuando comienza la aventura, él me dio en el último punto de guardado, pero en el Refugio Estelar, después de guardar la partida de ahí, pues me manda al, me manda al, ¿cómo aparecer en el Refugio Estelar? Digo, en el Refugio Celestial, que diga. No sé por qué mencioné Estelar, en lugar de Celestial, pero bueno. Y bueno, voy a colocar, ah, claro, me dijeron que voy a colocar información, más bien, ah, no, claro. Ahí está. Antes de nada voy a usar Celestial y regreso a Refugio Estelar. Antes de nada. Y estamos en Nadivia. Y ahora sí, puedo cambiar de formación. Y listo. Así es, así me gusta. Y ahora sí, antes de nada voy a usar el paso seguro, porque sí, habrá un camino venenoso en esa entrada. Y sí, para entrar en la fortaleza de Zaro, habrá que, habría que deshacernos de la, de la barrera. Hay cuatro puentes de, de barrera, hay cuatro barreras. Vamos. Va un nuevo golpe estos tiquis. Ah, no, no los leí. El tiquis teca. Tiquis teca, tiquis teca, tiquis teca. Vaya nombre. El príncipe de las tinieblas, vaya el príncipe de las tinieblas desmune al dado de explosiones, bien saberlo, y ganamos y jonathan aumenta el nivel y no aprende ningún cómulo nuevo, bueno en fin entramos a esta primera barrera, a esta primera fuente de las barreras, y si, un momento, ya había que evitar tocarlos, interesante, y ahí tenemos uno de los generales de Zaro y ya, ya estamos, bueno, antes de nada voy a colocar objetos por si las moscas no se si envenenan o no, pero por seguridad voy a dar el almuerzo a quien tiene la tarea de curar, osea a Mina y ahora, ah, no es, no me he gastado el agua bendita en todo el play sin más que decir que comience la pelea contra uno de los cuatro guardianes de la barrera el camino ha sido largo, pero aquí acaba el viaje ahora tenéis que responder ante mí aunque primero, os recompensaré por los esfuerzos realizados mirar más determinadamente el centro de la habitación jajaja, nunca hay que darle la espalda al enemigo necio vaya, menú traicionero se ha hecho el cruz el plástico vaya, vaya, va a sacar primero por... va a sacar primero por... va a sacar primero por que sí en fin, vamos a darle comienzo ahí tenemos a uno de los cuatro generales de Taro el Camisero ahí tenemos a uno de los cuatro generales de Taro el Camisero que saldrían de las... de una de las barreras mal circulación, vaya, vaya este monstruo sí que pega fuerte a ulti de debilitamiento hay que poner mucho cuidado le... te bajó la defensa uy, ahora este monstruo sí que pega duro duro la verdad no me acuerdo si tiene doble potencia maya o no uy, Nina está en problema nada, voy a sacar y Nina curará aunque me estoy confiando demasiado, la verdad la verdad las cosas como son me estoy confiando ah, claro, se estaba defendiendo por eso le pegamos poquito y Nina se encargará de curar y le reducimos otra vez la defensa del monstruo con su propio ataque es lo bueno de tener un vestido como decirlo un vestido que refleja que puede reflejar las magias tanto enemigas como de los aliados me pregunto si al reflejar al curarse a sí misma bueno, igual se curaría a Maya menos mal que se lo puse a Mina y no a Maya porque si no podría... no podría curar a Maya y Maya terminaría muriendo cada rato y hablando de la reina de Roma Maya aumenta de nivel Boria aumenta de nivel Torneco Talon aumenta de nivel el garrote de doble esta actua no me va a servir para nada nooo ar ar eliminado una de las barreras desaparece si como decía menos vaya 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 monstruo tan troll en fin vamos a salir de esta cueva y si ya no tiene nada por aquí por seguridad voy a usar el paso seguro podría dejarlo por ahí pero quedaría demasiado corto es más voy a hacer voy a ir a... en este video voy a hacer las cuatro barreras lo cual se viene botrach sin más que decir bueno antes de nada una curación total por seguridad más vale frenes que la mitad sin más que decir vamos a enfrentar a otro general a otro guardián de la barrera como osas perturbar la evolución de Saro el carnicero los humanos son todos despreciables prepárense para morir y tenemos a Barbato por lo menos va atacando de frente no como el otro que mediante un truco nos atacó con la espalda pero igual logramos vencerlo ah, Barbato no sí, 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 sí sí, 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 sí y si va ayudándonos a debitar al jefe me estoy confiando demasiado más ya se defiende yo pensé que tendría no se ha intimidado ante el ruido de esa bestia por curiosidad voy a mirar ya veo voy a probar el dragón y maya se transforma en un dragón quería intentarlo quería poner a prueba me confié a ver si por confiado termino perdiendo en fin vamos a usar semi resurrección un poquito arriesgado la verdad pero claro claro este ha sido un poquito un poquito vamos a ha ido segunda ronda contra barbatos voy a poner no me pongo a a usar la magia sino que voy a atacar de una vez y si hablando de atacar como que ya se van a enfrentar a cuatro aliados que pegan por la parte física y los que pegan con la magia aunque prefieren usar aunque yo prefiero usar un ataque físico para no gastar la magia y ahora sí maya estará en el carro mazo ya que este monstruo es inmune al juego y por si acaso es inmune a la magia en general bueno voy a probar si es inmune a la máquina en general o solo a las de juego y explosiones pues podría haber colocado a podría pero nada así así atacan puro atacante puro atacante físico bueno más mina podría usar magia pero la coloqué con tareas curativas uy se sumó uy vaya poder este monstruo va a ser más difícil de lo que pensé así que voy a usar la hoja hidratil para la mina aunque podría usar la mina aunque podría usar perfecto vamos a juntar una una podría usar más de curación en una voy a usar se me resurreccionan en alena vamos a tener muy difícil esa pelea y reynaz mcrayan aumenta no se resucita esto es malo así que bueno voy a tratar de resucitar a alena y si por fin y ahora vamos a curar con dos reos de hidratil wow menú a golpe y nos curamos toda la salud uy se estuvo cerca no quise usar estos objetos pero me vi obligado vamos a hacerlo ahora sí vamos a atacar ahora sí ya este monstruo sí que no se le tenía no tenía como que acorrala o no vaya a un desviste ya estamos con los críticos me imagino que están cansados de que hacemos los de este que no tenga como lo tenga como en fin estar en problemas bueno en fin sigamos hasta acabar con este monstruo voy a tener que regresar a el borrado para conseguir una hoja de hidratil voy a tener que regresar a el borrado para conseguir una hoja de hidratil no he no he tenido que gastar una hoja de hidratil pero la situación lo requiere uy eso es malo ahora sí solo me quedan el EVE y Dagnath y ahí vamos de nuevo bueno me curo vamos a ver si si con eso ah claro me he paralizado el terror a ver si con eso a ver si con eso veamos veamos se da un duelo uno contra uno voy a usar mas circulación en mi mismo mas circulación eh un, aun y y un, aun yo no y m y Tercera ronda, y esta vez voy a colocar a Kirill, bueno voy a colocar a dos Killers en el equipo, a ver si esta vez sí, bueno más tres Killers contando con el héroe. Voy a usar descarga, veamos, 61 de daño, me quioqué, bueno no para nada, espero que no me cueste la batalla, este error. Y listo. Voy a cambiar las prácticas de todo el grupo para que todos cumplan órdenes. Y listo. Voy a poner aislamiento para así protegernos de los... y voy a usar el multiportalecimiento. Está más claro que el agua que nos va a atacar con aliento, así que voy a usar aislamiento. Aunque hace una jugada muy riesgosa. Y listo. Más circulación. Y... Seguimos multiportalecimiento. Diciéndonos. Creo que con dos ya estará bien. El tiempo en un miniaturio sí que ha sido un problema. Creo que esta vez... Ah, sí. Menos mal que puse... El... El... El aislamiento, si no hubiera sido fatal. Voy a poner a prueba el tornado. Ah, claro. Kirill le está para el sábado miedo, creo yo. Toma. La verdad no sé cuál es de los dos más rápidos. Si los... Ah, no. Voy a usar... Mmm... Más circulación en Kirill. Y Kirill. Más circulación en Alena. En la Zarefna. Como que esta batalla sí que ha sido tan difícil, tan difícil que... Eh... Creo que... Ah, claro. Me dice intimidatorio. Es todo un fastidio. Porque así no podré curarme. En fin. Sigamos atacando. Voy a tratar de... Mmm... Ah, claro. Esto es porque... Se está paralizada del terror. Así que voy a... Voy a... Toma. Ah, claro. Mmm... Fue muy imprudente de mi parte. La verdad. Si hubiera sabido que... El héroe atacaría más antes. No hubiera usado más circulación con el turno del héroe. Pero bueno. En fin. Vamos a atacar. Y... Bueno. El... Eh... No sé. Voy a ponerle engaño ilusorio. Voy a tener a Kirill de... Supor. Ah, no. Le afecta a Barbados. Bienvenidos. O que... Yo aquí. Yo vine a darle algo malo a 10 evasлей. El héroe 아이mbra del Señor. Lo voy a aparecer ahí, ¿ Suppose IORA? Vamos a entrar a dort otro, ¿ Cyrillaz? Boca de fútbolman. Tanĩa. El héroe No sea.. No sé si hay raro porque yo.. No sé si hay algo malo. Pues a Piwta con mi capitulo. en un minas ella usará aislamiento maya digo al en atacar a liquidín más circulación y dios yo la verdad no me acuerdo si aquí en el lance el control más circulación sí eso es aislamiento ahora sí podemos atacar con libertad porque no usas las cartas del tarot hace tiempo que no la usas y el héroe de atac, el héroe de atac, bueno, curar a lena ah claro, atacar y curar a el héroe para mayor seguridad parece que voy a tener que usar la luna vamos a ver, ah, la luna, claro bueno intento, se intentó ahora volvamos al multifortalecimiento para así aumentar nuestras defensas corte crítico corte crítico la super explosión esto es desquidado más poder defensivo y bueno, aún falta este monstruo sí que tiene una una gran defensa vamos a seguir una pena que no tengamos circulación, pero bueno bueno, nadie lo necesita, así que bueno, a defender ya está dicho ups ah, claro espero que no, eso no le afecte al micrófono ¿en qué estamos? ah, sí uy, vaya por el que tiene este monstruo bueno, en fin vamos a atacar con el héroe vamos a curarnos más circulación para arena y y más circulación para mina va tocando en estos momentos tocará ir a la defensiva y bueno, aún no acabamos con el monstruo vamos a ir atacando y que Kirill no oscure desaparece desaparece el aliento aislante el aislamiento prepárense para recibir golpes de su de su aliento ojo estamos en problemas ojo, estamos en problemas hora de ir a hora de curano mientras mina pone aislamento a 2 ojo nos dan un minuto estimatorios espero que no le afecte al hiler ojo, estamos en problemas va a tocar que usar macicuración con el turno de mina y con el turno de Kirill semi-resurrección a nuestro hiler si macicuración así misma y bueno hora de atacar mientras mina no oscura y Kirill retucita 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 necesito estimatorios partidio pero mal que no hice efecto y bueno aún no estamos vamos a cantar victoria hasta que logremos vencer a souscripto a ahora a por 상 tercero Gracias a ese damiento, ahora vamos a atacar mientras Mayak cura No, esta vez voy a atacar directamente, ah, en verdad, mientras Mayak cura, nos aumenta la defensa y ganamos, por fin, este monstruo si que era un hueso duro de roer, super tornado, me estaba milagrosa, ah, sois más fuertes de lo que parece, muy bien, me batiré en la tirada en esta ocasión, no importa, el charo evolucionado los enviará con facilidad a vuestro espino de dolor y sufrimiento, ah, jajaja, ah, y con esto otra barrera desaparece, y si, creo que es el mejor momento para dejar el capitulo por ahí, ya que si nos enfrentamos a los demás guardianes de la barrera, lo haríamos demasiado largo, si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima, hasta luego.